Tengo en mis manos la decisión del público. Dios mío, me estoy haciendo pipí. El que está en el cuarto lugar, además de llevarse el televisor, se lleva 200 mil pesos más. Bueno. Vamos. Y el tercer puesto se lleva 300 mil pesos además del televisor. Bueno. Bueno. El cuarto puesto con el 13,4% de los votos es para... Ezequiel Pedraza. ¡Bueno! ¡Vamos, mi pollo! 13,4% de los votos se ha ganado. Es un montón. Un televisor de TCL de 55 pulgadas y 200 mil pesos. Lo cantás hermoso. ¡Vamos, Eze! Bueno, primero que nada quiero agradecer a Ricardo por darme la confianza de poder llegar a esta altura. A la gente también, a toda la gente de Río Cuarto. No me quiero olvidar la gente de Río Cuarto que siempre está apoyándome, a mi familia, a todos los seres queridos que ya no están tan bien. Esto es un sueño que realmente uno siempre sueña con llegar a estos lugares y estar hoy acá para mí ya es un premio. También quiero agradecer a toda la gente que está atrás de acá, de La Voz, a los músicos, a la gente de producción, a Romy también, a la coach, a Feli también que estuvo con Mau y Ricky. Gracias. Y agradecerles a ellos también porque ellos formaron parte de mi aprendizaje. Yo creo que esto, como dije en varios lugares, esto es una escuela. Y me voy muy contento porque aprendí muchas cosas. Así que gracias, Ricardo, por todo el apoyo. Te voy a recordar siempre. Es una carrera a partir de ahora, ¿eh? Gracias. Abrazar a su coach. Gracias, Eze. El aplauso para Ezequiel Pedraza. Cuarto puesto en la final de La Voz Argentina. Vamos, Eze. 4.600.000 votos en total. Es un gran trabajo. Y él ha recibido más de medio millón de votos. Es un montón, es un montón. Medio millón de votos, papá. Un montón. Claro, es una locura. Dios te bendiga. Felicidades. Echa para adelante. Qué increíble talento que tenemos este año en La Voz Argentina. Bueno. Felicidades. Vamos a continuar entonces ahora con el tercer puesto. El tercer puesto es con 14,4% de los votos. También 600.000 votos o más todavía. Tercer puesto de La Voz Argentina es para... ¡Nicolás Olmedo! ¡Bravo, Nicolás! Aquí están el cuarto y el tercer puesto. ¡Bravo, Nicolás! ¡Bravo, Nicolás! Un cantante maravilloso. Felicitado. Gracias, Marley. Realmente no puedo más de felicidad. Realmente no siento que haya perdido nada. Gané tanto estando acá. Sí. Me he conocido. He hecho cosas que nunca imaginé. Bailé, lloré, me maquillé. Hice todo. Y eso me llena de satisfacción. Lo único que puedo agradecer a esta producción, que desde el momento uno nos han apoyado, nos han guiado. Gracias a toda mi provincia, Misiones, al país que ha votado. Gracias. Estoy agradecido. Doy gloria a Dios. Gracias a él por el privilegio de ser su hijo. Gracias a cada uno de ustedes. Porque han aportado tanto a mi persona y no puedo estar más agradecido. Gracias a todos los productores, maquillaje, peinado, a vos, Marley, a todos. Realmente estoy súper, súper agradecido. ¡Bravo! ¡Vaya a abrazar a Lali! ¡Bravo, Nico! ¡Cuidado el cuento! ¡Lenico Lazo Olmedo! Increíble, qué voces hemos vivido en este programa. Muy bien. Muy bien. Con lo más, con lo más. Con todo, con todo, aquí estaré siempre, acompañando. Dale con todos, es un cantante tremendo. Te quiero. ¡Vamos, Misiones, carajo! Este aplauso para Lujona Lazo Olmedo. Estamos en la final de La Voz Argentina. 4.600.000 votos. Y aquí nos quedan los dos primeros puestos. Yo no sé cuáles son porque me dieron a más que el tercero y el cuarto. Ustedes, uno de ustedes gana y el otro es el segundo. O sea, impresionante. Los sabremos después de una pequeña pausa. ¡No se mueve ahí! ¡Ya! ¡La Voz Argentina, la final! ¡Ya volvemos! ¡Dale, Marley! Y aquí estamos en vivo y en directo, la final de La Voz Argentina. Y este aplauso para Steppi Roitman, que está bellísima, como siempre. ¡Hermosa! ¡Bien, Steppi! Un aplauso para todos y felicitaciones, chicos, desde ya. Y un gran trabajo en digital que hemos logrado casi un millón de seguidores. Estamos a punto, todavía estamos ahí nomás. Ahí cerquita. Este es el premio que se lo va a dar a uno de los coachs que sea el que gane, ¿no? Vamos a ver quién será. Team Mau y Ricky o Team Soledad son las dos posibilidades que quedan. Vamos a llamar a la escribana, entonces, Andrea Petrone, con el último sobre del ciclo. ¡Dios mío! Y la decisión de la gente. Te quiero. ¡Vamos, chicos! La única que sabe. Bueno, la primera temporada la ha ganado Soledad. La segunda temporada la ha ganado el Team Ricardo Montaner. Esta no la gané. ¿Y esta? ¿No? Pero tenemos quién ha sido el ganador. El que sale segundo puesto se va a llevar medio millón de pesos además del televisor. ¡Ay, ay, ay! Y el que sale primero se va a llevar un millón y medio de pesos. ¡Wow! Además del televisor. ¿Estamos listos? Estamos en contra de listos. Vamos. Decir antes que lo digas, decir que este programa no hubiese sido posible, en medio de esta circunstancia tan especial, viajes todo el tiempo, pandemia y todo lo que ha pasado, si Dios no hubiese estado con nosotros. Queremos agradecer a todo el mundo también. Gracias a Dios y al pueblo argentino por el apoyo. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos listos! Gracias, Telefe, por haber hecho este programa. Gracias, Telefe. Darío, Guillermo, André, a todos, Diego, toda la gente que ha trabajado. Fernando. ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! Uno obtuvo el 27,9% y el otro obtuvo el 44,3% de los votos. ¿Quién ha ganado? ¡La voz argentina! ¿Será Tim Mau y Ricky? ¿Será Tim Soledad? Dos voces increíbles. ¿Será Luz Gaje? ¿Será Francisco Benítez? Los dos son muy talentosos. Los dos muy queridos por el público argentino. 4.600.000 votos hemos recibido. O sea que uno obtuvo un millón de votos, más o menos. Y el otro obtuvo unos 2 millones de votos. Una locura, ¿eh? Ahí. ¿Quién ha ganado? La voz argentina 2021 es... ¡Francisco Benítez! ¡Francisco obtuvo el 44,3% de los votos! Luz Gaje obtuvo 27,9% de los votos. ¡Tim Soledad ha ganado! ¡Sole! ¡Que venga Soledad! ¡Vamos 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 Soledad! Tú no puedes creer No, la verdad No, perdón, perdón Perdón por todo Bueno, qué decir No pidas perdón, te lo ganaste esto vos Te lo ganaste porque sos un talentoso Dos millones de personas te han votado Porque sos un genio, porque tenés un alma increíble Y porque la gente la vio Por eso te lo ganaste Totalmente, este sobre es para vos Este premio es para vos Este aplauso para Luz Francisco Benítez el ganador Vengan todos los coachs Nos despedimos de este ciclo Nos volveremos a encontrar en el 2022 Con la voz argentina Este festejo Y nos vemos ahora en el programa Con Marcelo Polino, la voz del embajador Seguimos en vivo Ahora, el segundo nada más en la pantalla de Telefe Con Marcelo Polino Muy buenas noches Gracias ¡Que viva Argentina! ¡Que viva Argentina! ¡Gracias! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Gracias!